Y estábamos esperando poder comunicarnos con nuestro querido, querido amigo al que voy a presentar, Degardo Moca, como un politólogo, un periodista que ha salido a la fama, a la popularidad con el mítico programa 678, pero que nos viene nutriendo a todos desde antes con su conocimiento y con su saber. Y vamos a ver si en Sin Chamuyo le podemos sacar un poquito de ese saber que nos cuente un poco. ¿Estás del otro lado, Degardo? Sí, ¿qué tal Jorge? Muchas gracias por tu generosidad en las palabras. Te abrazo con mucho afecto. Bueno, acá estamos con Gustavo Cano y con Adriana Sardín, queriendo tener un poco tu mirada del momento actual, de la situación que estamos viviendo, de la política de nuestro país. Y más que nada esa mirada política, ¿no? Con la que vos seguramente nos vas a instruir. Bueno, yo había estado conversando, comentando la semana pasada que estábamos en un momento frente a la necesidad de que se produjeran hechos que rompieran una inercia ya muy prolongada, una inercia de enfrentamientos cargados de adjetivos calificativos y de descalificaciones, o hay que puedo palabras. Y bueno, como siempre ocurre en estos casos, la voz de Cristina fue un acontecimiento que intervino, no para solucionar una situación, porque la situación está lejos de estar en la suelta, pero sí para colocarla en los términos que son más propicios para los intereses populares, intereses populares no solamente vistos desde el punto de vista de las necesidades económicas, que sin duda es lo más lacerante, pero sobre todo desde el punto de vista de la conducta de los actores políticos. Cristina sacó de medio de la conversación, de medio de la discusión, el problema personal, la pelea, las cosas chiquitas, y puso un planteo que se puede coincidir o se puede disentir, pero no se le puede restar seriedad, que es la necesidad de un movimiento de timón en la dirección de una respuesta más sólida y más activa y más eficaz, en lo que a esta altura hay que calificarle una situación muy grave desde el punto de vista socioeconómico. Y por supuesto cuando uno habla de cuestiones socioeconómicas, lo primero que saltan son los índices, hay personas que se enamoran de los índices y están todo el día hablando de los índices, pero detrás de los índices, así se dice, índices, detrás de los índices hay situaciones sociales muy complejas. O sea, detrás de esos indicadores hay una realidad política muy importante, muy compleja, porque la cuestión del fondo monetario, la deuda que dejó Macri ha dejado al país en condiciones de una vulnerabilidad extrema. Ahora, frente a una situación de vulnerabilidad extrema se pueden tomar dos caminos, enfrentarla, buscar los recursos políticos para enfrentarla sin temor, con cuidado y con cálculo, no quiere decir de modo aventurero, pero con audacia, digamos, porque no se sale de esto sin audacia, y me parece que ahí está uno de los puntos que Cristina detecta como debilidades de este gobierno, y yo comparto. Después, por supuesto, como ya dije públicamente, no comparto el modo en que esto se expresó, el modo sin ideas, el modo más centrado en los nombres, más centrado en las consideraciones personales, en algunos casos, que no son personales, son políticas, pero que al concentrarse simbólicamente en el nombre de algunos ministros, de algunas personas, de mi punto de vista, eso más la adjetivación le restaba volumen al debate político. Yo creo que ahora ya no hay razones para no producirlo el debate político, hay que reconocer la existencia de diferencias, justamente para evitar que las diferencias lleven a la división, que sería una verdadera tragedia, ¿no? Porque no nos está esperando la alternativa entre este gobierno y un gobierno, qué sé yo, de centro, de centro-derecha. La alternativa es un gobierno de la derecha o de la ultraderecha, expresado no solo en consignas, un poco guarras, un poco berretas, sino también expresado en rumbos, ¿no? Porque se habla de la cuestión de borrar el mapa de la jubilación a millones de argentinos, con decisiones que no son imaginación de nadie, porque ya se han tomado, las ha tomado la dictadura, las ha tomado el gobierno de Menem. Sería el regreso a las peores escenas. La verdad es que sería un regreso a algo que llama la atención que regrese, porque eso ya lo vivimos en diciembre de 2001. Los que están proponiendo un plan, digamos así, neoliberal a ultranza, se niegan a reconocer que esa fue la esencia del conflicto del 2001. El 2001 no fue el invento de un grupo de personas exaltadas del conurbano que salieron a reclamar y en algunos casos a saquear. Fue el hastío popular, fue un hastío respondido con violencia, y superado con mucha política desde el gobierno de Néstor Kirchner, también en parte desde el gobierno de Eduardo Dualde, en términos de orden, de orden político y social. Yo creo que la situación mejoró con el gobierno de Dualde, pero después lo que vino es un proyecto en tanto tal, muy explicitado, muy claramente conversado con la sociedad, que es atender prioritariamente las demandas de los sectores más postregados, no solamente por razones de orden moral, sino porque en esos sectores está la capacidad de mover el amperímetro económico, de mejorar el consumo, de activar la rueda de la producción sobre la base del consumo. No es un secreto, eso se ha hecho muchas veces en Argentina, no muchas, pero se ha hecho. Y toda la mejora de los países europeos de poder viene de esa política. Y esa política jamás fue tachada de comunista o de ultra revolucionario. Fue siempre una política lógica que muchos sectores de las clases dominantes aceptaron como correcta. Así que eso está, por supuesto, una cosa es decir estas cosas y la otra es hacerlas. Pero yo confío mucho en el frente de todos, confío mucho principalmente en Cristina, pero en Alberto confío en su capacidad de cálculo, de razonamiento. Si realmente Alberto quiere moderarse, tiene que moderar el impulso avaro de las clases dominantes, eso es lo que hay que moderar acá. Edgardo, ha coincido absolutamente con la lectura y el análisis que haces y de algún modo rescato también la corriente mundial que hay de, digamos, derechización o violentización, que también tiene su injerencia en esta reacción política de espejo que hace siempre el macrismo, la derecha, de acusar de las cosas que ellos hicieron, ¿no? Y de algún modo de traer las viejas recetas. Pero a mí del discurso de Cristina me interesaba preguntarte un poco algo que hemos estado dándole vueltas durante todo el programa y que tiene que ver con ese planteo constitucional que ella hace, esa revisión de la constitución del 53, de la preferencia de la constitución de Alberti a la modificación neoliberal del 94, ese planteo de la falta de regulación para todo lo que no sea el gobierno, el Estado, mejor dicho, la falta de regulación para todo lo que sea en el Estado, o sea, para los poderes económicos y la regulación pormenorizada del poder ejecutivo y el poder legislativo y poco regularizada, poco realizada del poder judicial. Y todo el planteo que ella hace de las deficiencias en el sistema de justicia que tenemos. ¿Tenés alguna mirada como para abonarnos en esta dirección? Sí, naturalmente ese es el núcleo duro del discurso de Cristina. Cristina no está hablando solamente para la crisis, por supuesto que está respondiendo a la crisis política que tenemos, ¿no? Pero no responde desde un punto de vista de la descripción, responde desde un punto de vista de un análisis. Efectivamente, yo tomando el tema constitucional no quiero que quede en la oscuridad algo que Cristina dijo, yo si me dan a preferir, prefiero la peronista. Claro, claro, por supuesto. Y después dijo, bueno, dicen que ellos no lo van a querer algunos y qué es eso, pero dejó claro que el horizonte no es la constitución de 53. O sea, sí es la constitución de 53 en la medida que ahí están algunos de los puntales del orden democrático, en su momento democrático liberal, y que con la propia constitución de 1853 se podría tener, por ejemplo, una justicia mucho mejor. Lo que pasa es que, además de la cuestión constitucional, o quizás a causa puede ser, de la cuestión del atraso, del atraso en pensar sociedades y en pensar regímenes políticos a la altura de estos tiempos, que eso es un fenómeno mundial, como alguna vez lo dijo Cristina, no es que solamente pasa en la Argentina. Nosotros asistimos mundialmente a un gobierno de las corporaciones, a un gobierno efectivo, fáctico, de hecho, de las corporaciones, con los gobiernos, con un escenario totalmente acotado. Vos imaginaste el pueblo del sistema político italiano. Vos podés querer tal o cual cosa para Italia, pero la comunidad europea no permite cualquier cosa para Italia. Hasta el límite del déficit fiscal que puede tener Italia está legislado por la Comisión Económica Europea. Entonces, ahí hay un problema de poder. En realidad, la cuestión institucional y cantidad que tiene es un problema del poder. El poder ha ido derivando, lo han hecho derivar al poder, a la comisión obvímoda de la dirección de la sociedad por parte de grupos muy reducidos, de grupos extraordinariamente chicos de la sociedad global, que manejan en los planos nacionales, pero también en los planos globales. Por eso hoy, algunos estados, como el estado chino, el estado ruso, el estado de países que tienen menos buena prensa en la Argentina, pero que son muy importantes desde el punto de vista geopolítico, se está hablando de un nuevo orden internacional, de un orden multipolar, de superar la única polaridad que impuso Estados Unidos en el año 91, con la caída de la Unión Soviética. Y eso está en marcha. Porque la guerra de Ucrania es un episodio de esa saga. Es muy difícil que se pueda sostener un régimen donde la ONU está completamente afuera de toda decisión trascendente. La ONU sirve cuando Estados Unidos le da aire, porque en general Estados Unidos funciona poco con la ONU. Pero si hay que sancionar a Rusia, sancionar a Cuba, siempre está la moción para esa sanción. Son sanciones que tienen más que ver con lo mediático que con lo práctico, porque nunca un país con la potencia militar, industrial que tiene Rusia, nunca lo van a llevar a ese terreno. Pero ha habido otras cosas como cosas que Argentina hizo aprobar sobre la reglamentación en la negociación de las deudas soberanas. Lo aprobó el Consejo de la ONU, lo aprobó el Pleno de la ONU, pero no se aplica. ¿Por qué? Porque, insisto en esto, hay un poder institucional, formal, y un poder de facto. El poder de facto, la última palabra cuando hay un conflicto, la tienen las grandes corporaciones. Menos, como en el caso de la guerra de Ucrania, donde las grandes corporaciones están haciendo un ejercicio fascista de descalificación de la República Rusa, de sus dirigentes, de sus aliados, de todo, de un modo indecente, de un modo que da vergüenza. No porque estemos defendiendo el régimen ruso, sino porque se está juzgando desde una posición que no es de juicio, porque nadie le reconoció institucionalmente a Estados Unidos y a la OTAN dirigir cuáles son los países democráticos, de cultura liberal democrática y cuáles no. Eso es otra imposición de facto. Entonces, las cuestiones tácticas hay que removerlas, porque no se pueden cambiar las cosas, y eso sigue gobernándose así. Edgardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gustavo Cano. ¿Qué tal, Gustavo? Edgardo, vos sabés que yo te escuchaba recién hablar del 2001, te escuchaba hablar de las corporaciones, me venía a la mente un discurso de Lorenzo Pepe que decía, allá por 2001 en el Congreso de la Nación, van a terminar sentando en estas bancas a los gerentes de las multinacionales, y lo vimos, ¿no?, del 2015 al 2019, y alguno todavía sigue sentado ahí en el Congreso. Pero, digo, estamos a tiempo, digo, está a tiempo el gobierno del Frente de Todos de evitar un retorno de la derecha, y ¿cuál sería el rumbo? Decía en la fuerte, todos los condenados tienen curvas cinco minutos antes de la muerte. Eso que es el hermoso verso, además de que un hermoso verso es un hermoso pensamiento político, porque la política no existe sin esa esperanza en los últimos minutos. Si la pelea se da por perdida cinco minutos antes, eso es una declinación de la política. Es una aceptación de lo que es fástico, de lo que te imponen. Si no aceptás lo que te imponen, no tenés derecho a descartar los cinco minutos que te queden para producir algún hecho que dé vuelta a la situación. Y eso es imaginación política, pero sobre todo es amor por el pueblo, es consideración de las personas, no como grandes estadísticas, como el 30. Yo estoy un poco harto del abuso, entiendo, ¿no?, entiendo que la situación en la línea de pobreza, la evolución de la inflación, tengan que ser seguidas con toda la atención que se merecen. El problema es cuando la argumentación política termina ahí. Cuando no se, por ejemplo, no se habla de esto que habló Cristina y que estamos comentando acá. Nosotros lo más que hacemos es comentarlo. Cristina lo dice, lo presenta en sociedad. Cristina no hizo una crítica del gobierno de Alberto Fernández, ni siquiera una crítica del gobierno normal. No se le cayó una palabra sobre eso. Está hablando del perfil que hoy tiene la humanidad en términos de su organización política. Y es escuchada en todo el mundo. Lo único que ocurre en la Argentina es que hay una aparato, una maquinaria mediática que está especializada en alterar la verdad sobre lo que dice Cristina. En hacerle decir a Cristina cosas que no dice, a inventarle objetivos que no tiene, a asignarle razones de tipo personal, bien pedidas por un sexismo brutal. Hay gente que se pasa el día hablando de la igualdad de los sexos y cuando habla de política, vos te das cuenta de los adjetivos que utiliza, los giros que utiliza, que Cristina la están despreciando como mujer. Una mujer que les atreve a levantarles el dedito y a decirle, miren, que esto, ustedes saben mejor que yo esto. Es el gesto típico. Ustedes lo saben. Se hacen los otarios, pero lo saben perfectamente. Y eso en una mujer es imperdonable, brutal. Salvo que vos entiendas que esa mujer está colocada no por su voluntad, sino por la voluntad popular en el máximo lugar de condición política. Edgardo, la verdad es que yo la escucho a Cristina y no puedo dejar de pensar en esa amorosidad y quiero subrayar esta palabra amorosidad con la que ella expone, con la que ella da sus discursos y además con la amorosidad que ella pone en cada acto político, en cada una de estas presentaciones. Eso se siente, ¿no? Eso se siente. Y también quería remarcar esto que dijiste, ¿no? Que finalmente no hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos. Entonces, poner en acto, con coraje, en este tiempo que queda de nuestro gobierno para ver si, bueno, avanzamos, si vamos para adelante, ¿no? Bueno, me quedo primero con lo que dijiste, ¿no? Porque en la palabra de Cristina y en la acción, en la puesta en escena de Cristina, hay un registro actoral, ¿no? El registro actoral, es que cuando yo digo actoral, viste que al final era todo el relato, la mentira, el actor. Por favor, el actor político, la famosa democracia ateniense, que es más mitológica que real, pero quedémonos con el mito, porque el mito enseña también. Y la democracia ateniente eran las grandes reuniones, en el poliseo, en los grandes, no, poliseo de reforma, en los grandes centros en Atenas, se reunían, no en la masa del pueblo, pero se reunía un grupo grande, grande, muy grande, de notables, de personas con propiedades, y demás, y la oratoria era el gran arma. Nada se podía hacer sin teñir lo que se estaba discutiendo de una situación de la que vos hablaste, de la amorosidad, del compromiso sensible, no de la retórica para la tribuna, sino del compromiso real y sensible, y eso no se puede estimular. Nadie le puede decir a nadie, y no quiero hacer ningún nombre para no embarrar todo, que a ciertas personas uno le diga, che, aprendé de Cristina, poné más fuego en lo que decís. No, yo no le consideraría a nadie que trate de hablar y de movilizar con la palabra como moviliza Cristina, porque siempre está muy en el riesgo del ridículo una persona que hace eso, porque para hacer las cosas que hace Cristina tiene que ser Cristina Kirchner. Y que las personas que te escuchan se dan cuenta de que no estás hablando para la tribuna, no estás hablando para la foto. Estás poniendo toda... Ustedes fíjense la frecuencia con que Cristina habla de su historia, de su situación individual, de su familia de La Plata, del viejo que era colectivero, porque ahí hay una sabia nutricia del político. Por ejemplo, el político se separa de su historia personal y cree que porque es presidente, diputado o ministro ya se ganó el cielo, termina muy apartado del pueblo. El pueblo es una existencia real, no es solamente una población, no es que el pueblo argentino tiene 44 millones de integrantes. El pueblo es un fenómeno histórico, una trama de tradiciones, de amores y de odios también, que no se puede ignorar, que no se puede ver desde arriba, que tenés que protagonizarla para realmente ser un político. Por eso Argentina tiene la suerte de tener una de las grandes políticas de la época, es así. Y a tal punto es una de las grandes políticas que no le reulló a una sobreexposición. Cristina, viajando a partir del 2015 por el extranjero, dando conferencias en Europa, en China, en Rusia, podría tener más entradas de Google que, no sé quién puede nombrar, yo, Soros, o alguna de esas, ¿no? Sí, claro. Sería la pregunta, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Podría haber ido por ese lugar, ¿no? Y haber corrido el cuerpo, pero sigue poniendo el cuerpo. Totalmente, y ese es el gran... El cuerpo, y además el cuerpo en situaciones donde ella, a ver, ella, así como digo, podría haberse ido a viajar. Digo, frente al tema de la disconformidad con las políticas de Alberto, podría haberse callado, podría haber mirado para otro lado. Yo no estoy en la presidencia, hablen con Alberto, no, no, yo no me meto más en esto, y para eso no necesitaba renunciar al cargo de vicepresidente, porque el 99,99%, todos los vicepresidentes han hecho eso. ¿Dónde hay un antecedente de un vicepresidente que haya protagonizado la política? El único D es el de Chacho Álvaro por la negativa. Porque como modo de protesta, renunció, en lugar de pelear, renunció. Entonces es un modo de protagonismo por la negativa. Edgardo, además, Cristina pone ese anclaje en la realidad. Absolutamente, en la realidad. Sí, sí, sí. Edgardo, querido, se nos terminó el tiempo. Sin Chamuyo estamos muy agradecidos de tenerte con esta columna maravillosa que nos has regalado. Bueno, te agradezco mucho, Jorge. Te agradezco mucho, sin duda. Me emociona escuchar eso. Te mando... No creo que sea demasiado justo, pero son muy generosos. Vos sabés que yo no me excedo. Soy absolutamente justo. No, no, no digo que sea injusto a propósito. Yo mirándolo objetivamente por ahí yo no diría esas cosas. Pero bueno, se agradecen, se agradecen, se agradecen, sin duda se agradecen. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. Abrazo a todos, sí. Chau. 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 Gracias por ver el video.